ni el presidente juez. Aquí solo la bandera, el escudo, el himno nacional, el retrato auténtico del libertador y ¡pum! Y ¡pum! Bueno, siga, seguimos adelante porque a veces las digresiones son importantes porque la gente tiene que conocer ciertas cosas, por qué las hicimos, por qué las dejamos de hacer. Entonces, esto no fue ninguna desgracia que nos cayó del cielo, sino una circunstancia sociopolítica que terminó en que él fuera el presidente. Claro, yo creo que desaprovechó una extraordinaria oportunidad porque coincidieron dos cosas, el descrédito del mundo anterior, de la cuarta o del punto fijismo como sea, el aura del militar golpista triunfador que venía de abajo, etcétera, etcétera, y el beneficio o el beneplácito de no tener poderes que lo contrapesaran, de haber ganado las elecciones de manera agrupadora, de tener simpatía, etcétera, y el respaldo de tutil y múltiplo. Claro, pero entonces el tipo, miren, y perdónenme esta otra pequeñísima digresión, si ustedes examinan, si ustedes examinan los personajes más importantes de la historia, los positivos y los negativos, se van a conseguir con que los que más desarrollaron el culto a su propia personalidad, que más que egoístas fueron egotistas, que es un término que se parece pero que no es lo mismo. Egotista es el que quiere todo para decir, pero egotista es el que se adora civil. Estos son personajes, digo Hitler, Mussolini, Lenin, Chávez, a quienes la psiquiatría moderna no vacilaría en ubicar el rango de la más profunda insania, psicóticos atormentados, llenos de complejos, de taras, de fobias, de manías, de fijaciones, de malquerencias, de afectos y desafectos de compuestos. O sea, son tipos más para el psiquiatra que para la politología. No de verdad. Ahora, ustedes ven por ejemplo toda la impronta de este señor y se darán cuenta que siempre reaccionaba para castigar en su mundo imaginario algunos de sus enemigos recónditos. La derecha, los ricos, la exaltación del pobre. Pero este tipo de caudillos no exaltan al pobre para mejorarlos, sino para mantenerlos en su condición. El pueblo sublime, el pueblo rural, etcétera, pero no para reivindicar al pueblo ni dolido, ni aterido por las carencias y tratando de ahorrarlo para mantenerlos en una sumisión eterna para siempre tener devotos cuyo alimento, hasta cuyo alimento dependiera del caudillo. Bueno, y estos además, lo que en vida ya fue patético, ahora han tratado de convertir en un culto necrolántico. La adoración al muerto, el saumerio, las velas, aquellos funerales extendidos hasta el paroxismo, en medio del respeto de todos los demás que nos provocaban burlarnos, pero bueno, se les murió el tipo, no burlemos de sus sentimientos. Pero bueno, trataron de construir un sistema político-económico, trataron de construir un país alrededor de un hombre que por lo menos para mí lo que merece es expresión crítica. Tendrá de votos, claro, pero son la ínfima minoría, sobre todo, no pueden construir un país alrededor de esos fetiches cuando el país ha sido víctima de estos que estamos padeciendo. Bien, pero repito, repito, esto no nos cayó del cielo, esto no nos cayó del cielo, esto no fue ninguna maldición gitana, esto no fue que papá de odio dijo, bueno, ya que los venezolanos tienen petróleo, hierro, oro, o sea, vamos a mandarle a Chávez para equilibrar. Bueno, pero los pueblos, ciertamente los pueblos se equivocan y tienen derecho a reclitar.